Si le hiciste click a este vídeo es porque te gusta la plata y no te voy a culpar. Sin plata no hay visa, sin plata no hay residencia, sin plata no hay emigrar y sin plata posiblemente tampoco haya el cumplir tus sueños. Pero si te gusta la plata estás por buen camino porque en este vídeo te vamos a contar nuestra experiencia ahorrando y ganando mucho dinero tanto en Estados Unidos como en Australia. Sabemos que a nuestra audiencia le gustan dos países y que muchas veces uno está en la duda de ¿a dónde se hace más dinero? ¿a dónde voy a ir para conseguir trabajo en mi profesión? ¿a dónde voy a ir para ahorrar más en menos tiempo? Todo eso resumido en un solo vídeo. Somos Pronovios, Emigrantes y Censura. Si te vas a Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, el Reino Unido vas a hacer más dinero que tu país. Eso es obvio, en Latinoamérica, en España no estamos haciendo mucho dinero, no nos permite realmente tener ese piso para empezar a soñar. Sin embargo, ¿en qué país se hace más dinero? Y si se quedan hasta el final, una opinión de ¿con cuál país yo me quedaría para hacer solamente dinero? Vamos a empezar por el tema de divisas. Como ustedes saben, dólar australiano, dólar americano, euro, libra, son todas cosas totalmente distintas. Y el dólar americano le gana por muchísimo al dólar australiano. Fin de la discusión. No, no es tan sencillo. En una comparativa 1 a 1, Australia, Estados Unidos, un dólar americano vale 60 centavos australianos. Pero eso en la calle, ¿se siente? ¿Se nota que hay una diferencia? Sinceramente, viviendo en los dos países, les puedo decir que la diferencia no se nota. Cuando vos ganas un sueldo en Estados Unidos, sentís que estás ganando un buen sueldo. Y cuando ganas un sueldo en Australia, también sentís que estás ganando un buen sueldo. Y con los dos sueldos te alcanza para vivir. Ya veremos el costo de vida. En donde sí se nota la diferencia, es cuando vos querés vacacionar desde Australia a países de primer mundo. Por ejemplo, yo ahorro acá en Australia y me quiero ir de vacaciones a Europa, me quiero ir al Reino Unido o me quiero ir a Estados Unidos, el cambio no me va a convenir y va a parecer que no tengo tanta plata o que no tenía tanta plata como yo pensaba en un comienzo. Al contrario, Estados Unidos, a nosotros nos pareció que la plata esa nos servía en todo el mundo y en Marte y en Júpiter. Porque cuando salimos de Estados Unidos y nos fuimos a vacacionar a Europa, a pesar de que el euro sea un poquito más alto que el dólar, sentíamos que nos alcanzaba para todo y que incluso como que nos sobró más plata cuando fuimos a vacacionar de la que realmente pensábamos que nos iba a sobrar en un comienzo. Y eso que en Estados Unidos estábamos trabajando de trabajos no profesionales, en restaurantes, en hoteles, nada de otro mundo, no es que era ingeniero en Estados Unidos. Pero hablando de salario, concretamente, ¿cuánto se gana en cada uno de estos lugares? Lo mínimo que podés ganar en Australia, por ley, suele ser 23 la hora, no me acuerdo muy bien que después de impuestos te quedaría 20. Redondemos 20 la hora, 20 dólares australianos, 15 dólares americanos. Eso sería el piso. ¿Cuál es el problema? Que acá en Australia no necesariamente vas a tener esas 40 horas semanales que para un latinoamericano incluso quedan cortas a veces porque necesitas trabajar más. Bueno, aquí en Australia capaz que te dan 20, capaz que te dan 25, capaz que te dan 27, capaz que te dan 30. Y uno dice, ah, el salario estaba muy bueno, pero no había considerado que no me daban tantas horas. Entonces, ¿está bueno para ahorrar realmente? ¿O tengo que buscar dos trabajos para complementar esas 40 horas que nos están dando? Estados Unidos va a trabajar y te van a decir, si empeza mañana tenés 55 horas. Te van a dar todas las horas que tengan porque te van a hacer trabajar lo máximo que puedan para sacar el máximo provecho. Y ahí es cuando uno dice, Estados Unidos, dinero, 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 trabajo, trabajo, trabajo. En Estados Unidos no existe, o yo no lo vi eso del part-time, de, mmm, mira, te voy a dar 25 horas más una bonita. No, vení a trabajar y trabaja 40 horas y no vimos. Pero en Estados Unidos, ojo, el mínimo se lo pasan por los huevos. La gente se sorprendía cuando yo le decía, sí, a mí me pagan cero. No, nunca lo he visto eso en Estados Unidos que paguen cero la hora. Qué cosa de loco. Bueno, a mí me pagaban cero y me llevaba 600 dólares de propina al final del día. Y uno dice, ¿cómo aceptas pagar cero? Y porque cobrando cero ganaba más plata que cobrando mucho. 3.000, 3.500 cuando ya estás hace un tempito. 4.000 cuando tenés un mejor puesto. Pero 3.000 yo le diría lo mínimo que tienen que esperar en Estados Unidos. En que en Australia ganás, muy bien, 1.000 dólares a la semana. Eso sería un bien, 1.000 dólares a la semana. 600 dólares americanos. Y un bro tip final para este apartado. No se dejen llevar por las ofertas de Indeed, de SIG. Son buenas maneras de introducirte a lo que sería el país y ese tipo de trabajo, pero no reflejan la realidad. Habían amigos que me decían, ¿sabes qué? En Estados Unidos pagan 17 la hora, que sería un buen puesto. Y aquí en Australia el mínimo te paga 24. Entonces el mínimo de Australia es prácticamente lo mismo que en Estados Unidos. No se puede comparar de manera tan sencilla manzanas con manzanas porque son distintas filosofías de trabajo. Una incluye propinas. Estados Unidos, por ejemplo, todos los trabajos son full time o la mayoría. Aquí en Australia muy pocos trabajos son full time y empiezas siempre como casual o part time. Por lo tanto, un error muy común es comparar sueldos o ingresos sin contexto. Siempre a la hora de comparar, informate sobre cómo es el contexto de cada país y cómo realmente funcionan los trabajos. Suscríbanse si quieren que les tiremos la posta sobre el dinero en el extranjero. Un tema fundamental para que hagas bien tu plan a la hora de emigrar y que no te terminen cagando. Porque a nosotros nos terminamos cagando muchas veces. Perdimos dinero donde consideramos que no lo íbamos a perder y para que a vos no te pase lo mismo, te vamos a ahorrar todos nuestros errores. Costo de vida. De nada sirve saber cuánto vas a ganar si no sabes cuánto vas a gastar. Porque capaz que ganas mucho, pero siempre está el que viene y dice No, pero Estados Unidos es muy caro también. Y Nueva York y Miami. Sí, porque Sidney seguro que no es el lugar más caro del mundo. Hay ciudades muy caras dentro de estos países y vos tenés que ser inteligente si querés ahorrar mucho. Sinceramente, nosotros de manera regular gastábamos prácticamente lo mismo en Estados Unidos y en Australia. Porque en Estados Unidos era entre 1000 y 1500 dólares por persona por mes ya que en Australia entre 1500 y 2000 dólares por persona por mes. Lo cual equivaldría prácticamente al mismo dinero. Claro, eso considerando por momentos que en Australia no ganábamos tanto como en Estados Unidos. No ganábamos lo mismo, pero gastábamos lo mismo. De ahí que muchas personas te terminan diciendo a vos que los gastos en Australia son bastante elevados. Sí, son bastante elevados comparado con lo que ganás, comparado con otros países en sí. Porque vos venías de Australia, es un país maravilloso y no se nota tanto si no tenés una comparación y un parámetro para decir cómo es la vida en Nueva Zelanda, cómo es en Australia, cómo es en Europa. Vamos con la conclusión. ¿Cuál les recomiendo para hacer dinero? Si ustedes quieren el billete, si les interesa ir, ahorrar dinero, sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible y después utilizar ese dinero para reinvertir, para una visa, para pagar un estudio, para viajar por el mundo, para lo que ustedes quieran. ¿A dónde hay dinero? ¿En los dos países hay exactamente el mismo dinero? ¿Vale la pena cualquiera de los dos? Yo creo que va a depender mucho de sus intereses. Pero si vos querés, por ejemplo, hacer negocios, andate a Estados Unidos. El dinero que vos podés conseguir en Estados Unidos en un corto periodo de tiempo es muchísimo mayor que el que podés conseguir en Australia. Más allá de que en Australia puedas llegar acá y trabajar como profesional y sacar ese dinero, te costaría más tiempo. Hay como un proceso más largo. En cambio, en Estados Unidos vos llegás y, por ejemplo, trabajás de jardinero y le empezabas a meter 40 horas semanales así poco a poco durante un año y seguramente vas a sacar muy buen dinero y un dinero que gana un profesional acá en Australia. Tranquilamente poder hacer así la comparativa. Pero ahora, por el contrario, si ustedes quieren dinero porque el dinero sirve, pero están más enfocados en una calidad de vida, en un trabajo de profesional, les diría que vengan a Australia porque acá hay más maneras de dar los primeros pasos a una carrera profesional. Tanto si ya tienen estudios como si no los tienen, como si tienen que mejorar el inglés, como si tienen experiencia fuera de Australia o la adquieren acá o la adquieren donde ustedes quieran, creo que si uno se enfoca a mejorar en tu carrera sería más fácil hacerlo en Australia porque Australia sigue necesitando gente y Estados Unidos no la necesita ya. Pero ahora, hablando desde promedio, considerando que en Estados Unidos gastas entre 1.000 y 1.500 por mes ganando 4.000 dólares, 3.500, 3.000, podrías ahorrar mínimamente 1.500 dólares americanos y ahorrar hasta 2.500 en los primeros meses siempre. Siempre cuando hablamos, hablamos de los primeros meses cuando vos llegas y cuando recién te estás instalando y cuando recién te estás descubriendo el mundo. Por otro lado, en Australia, considerando que vos gastas entre 1.500 y 2.000, si ganaras 3.500, 4.000, que no es tan real ganarlo al comienzo, puede tocar, pero no hay muchos casos en los cuales lleguen y uno tenga un sueldo de 4.000 dólares, que es el sueldo ideal de 1.000 dólares por semana al comienzo, podrías ahorrar entre 1.500 y 2.000 dólares australianos, lo cual equivaldría a 1.500 o 1.000 americanos. ¿Qué es lo que esto quiere decir de manera resumida? Lo máximo que vos podés ahorrar en Australia sería exactamente igual que lo mínimo que podés ahorrar en Estados Unidos, al menos al comienzo. Eso sí, después podemos discutir cuestiones como la seguridad, los caminos hacia una residencia, la comodidad en el país, la cultura, quedarán de lado. Yo simplemente les hago un análisis económico. Pero si les gustan estas comparativas, lo vamos a traer en futuros videos. Déjenos saber en los comentarios cuál querrían ver exactamente de cuál país. Por ejemplo, es más fácil para emigrar de acuerdo a su visa, cuál país es más fácil para emigrar de acuerdo a las posibilidades laborales, etcétera, etcétera. Está en la caja de comentarios para ustedes. Y si bien es cierto que a nosotros, Estados Unidos, nos sirvió muchísimo para hacer dinero en su comienzo, hoy en día tomamos la decisión de elegir Australia porque nos sirve mucho para el momento de vida en el cual estamos atravesando y el cual les invitamos a ustedes que se animen a probar. Vean muchos videos de YouTube, pero guíense solamente de su opinión. Vayan y prueben porque esa es la única manera de saber realmente qué es lo que les gusta a ustedes. Mi nombre es Ezequiel y nos vemos en el próximo video.